Y Ingrid, tengo manifiesto públicamente que soy fan tuyo total, soy desde... o sea yo te veo en la resistencia Te veo en la resistencia y me parece alucinante, aunque creo que... es verdad, ¿qué pasa? Lo siento No, pero tengo entendido que has recibido algún tipo de presión por parte de David Broncano y los suyos por venir al programa, ¿está pasando esto? Hombre, están ahí un poco picados porque yo tenía que haber ido esta semana a la resistencia y he... decido... Y estás en el... Pero... Chúpate esta, Broncano, chúpate esta Boom, boom in your face Te la comes Me encantaría ser como Dios, que está en todas partes, pero no soy Dios Me enteré que... me dejó un poco flipado que la primera vez que viniste al programa Me enteré viendo la resistencia Que estabas muy nerviosa No estarás ahora nerviosa ¿No? Sí, perfectamente Pero que te pusiste un poquito adobada con tequila, que te pusiste nerviosa y dijiste, ostras, este programa... Que me regalasteis vosotros Nosotros te trajimos el tequila y tú te lo bebiste Yo me lo bebí entero ¿Y saliste un poquito pedito o qué? Si intenté disimularlo... Es que no... ¿Sabes qué pasa? Que no recuerdo mucho de lo que pasó Porque esto va súper rápido y yo no estaba en mi mejor momento mental Pero... pero bueno, no te diste mucha cuenta Bueno, no me di cuenta hasta que lo he revisado Porque... claro, digo... Realmente yo no... ¿Pasó o no pasó? Tenemos un fragmento Y la verdad es que... vamos a ver... Y entonces tenía que ir yo, sentada... En la moto, encima, horcajadas, disparando así Que además me dieron la pistola Y el de atrás me dijo No le des a gatillo Y digo, ¿por qué? Y le di... Dice, no, es que tengo más espuma y se rompe Mi reputación... ya no sé dónde va a quedar Pero... Lo impresionante es un careto de cortajarela Está bastante alucinado con todo lo que está pasando Creo que está acostumbrado a mí De ese modo, o sea que tampoco pasa nada